Cuando estés mal, cuando estés solo Cuando ya estés cansado de llorar No te olvides de mí Porque sé que no te puedo estimular Cuando me mires a los ojos Y mi mirada esté en otro lugar No te acerques a mí Porque sé que te puedo lastimar No pienses que estoy loco Es solo una manera de actuar No pienses que estoy solo Estoy comunicado con todos los demás Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola Cuando ya estés cansada de llorar No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular No razonar Desaparecer Cuando tenías que estar Te echaste a correr Lo que hiciste en ti No tiene perdón Y ahora sé que me siento mucho más fuerte Sin tu amor Sin tu amor Mucho tiempo atrás Me hiciste sentir Que nuestro amor era más Y de esa forma viví No sé más No sé más quién soy No sé más quién soy De qué te reí Y ahora sé que me siento mucho más fuerte Sin tu amor O sin tu amor No sé más qué hacer No sé qué decir Cuando tenías que estar Cuando tenías que estar Te echaste a reír Lo que hiciste en mí No tiene perdón Y ahora sé que me siento mucho más fuerte Sin tu amor Yo sé que me siento mucho más fuerte Sin tu amor O sin tu amor Y ahora sé que me siento mucho más fuerte Estás buscando un viejo camisón Estás buscando una religión Estás buscando un símbolo de paz Estás buscando un símbolo de paz Y damos vueltas a la ver Solo queda un ritmo sin exprimir Nos divertimos en primavera Estás buscando un símbolo de paz Nos divertimos en primavera Y en invierno Y en invierno nos queremos morir Será porque nos queremos sentir bien Que ahora estamos bailando entre la gente Será porque nos queremos sentir bien Que ahora todo suena diferente No me entré No me entré Voy en avión No necesito a nadie Ya nadie me veo No me entré Voy en avión No necesito a nadie Nadie a nadie Nadie me veo Porque no hay nadie Porque no hay nadie Que mi piel resista Porque no hay nadie Que yo quiera ver No veo televisión Ni las revistas No veo ya nada Que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren Voy en avión No necesito a nadie Nadie me veo Cuando era chico Contra ti Me he visto Me tocaba el piano Como un animal No sé que ahora Algunos piensan Que soy un mixto Pero yo tengo personalidad Yo soy de la cruz del sur Soy el que cierra Y el que apaga la luz Soy yo de la cruz del sur Aquí en el nivel En la mitad luz Se hizo calvil Y lo dije todo Por esta soledad Y veo revistas En la tempestad Hice el sacrificio Por hacer la cruz Al amanecer Por eso, 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 eso Por eso, eso, eso Morí sin morir Me abracé al dolor Y lo dejé todo Por esta soledad Por szerendo A inmediato Y lo dejé todo En la mitad luz Soja por esta soledad Ac Quase, érense Y loijo Ya salió Por eso, 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 whoa Amén. 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 Amén.